Articular esfuerzos, recursos y tareas concretas a favor de las personas más desprotegidas del Estado es fundamental para impulsar el crecimiento del nuevo Sonora, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al encabezar la ceremonia con la cual Sonora se convierte en el primer Estado de la República en firmar el convenio de vinculación entre programas sociales, oportunidades, crecer, con la Secretaría de Desarrollo Social. Acompañado por su esposa Ivette Acnino de Padrés, presidenta del DIF Sonora, el mandatario estatal firmó con Salvador Escobosa Soreto, Coordinador Nacional de Oportunidades, el convenio que promueve la articulación de políticas públicas para optimizar esfuerzos y potencia impactos que mejoren las condiciones de vida de los sonorenses, sobre todo aquellos en situación de pobreza extrema. Con la firma se impulsa una mayor coordinación entre Estado y Federación que conlleva ciertos beneficios, como por ejemplo, tener acceso a la base de datos del gobierno federal para poder atender mejor a las familias sonorenses en situación de pobreza. Este crecimiento de beneficiados cumple con una de las promesas que el gobernador Padrés realizó durante su campaña a la gubernatura de buscar el incremento del padrón de beneficiarios sonorenses en oportunidades. Durante su participación en la ceremonia, el gobernador Padrés y Escobosa Soreto informaron que pronto podría hacerse oficial el ingreso de alrededor de 20 mil familias sonorenses más al programa Oportunidades, con lo que se cumpliría la meta propuesta de llegar a 120 mil familias en 2011. Esta es la manera más eficaz, entendemos, para potenciar el impacto de la labor que llevan a cabo en sus distintas áreas de acción y para llevar los estándares de vida de la población de los sonorenses que nos los exigen día a día. A mi juicio es articulando esfuerzos, recursos, acciones y tareas concretas a favor de las personas más desprotegidas de nuestro Estado, como podemos abatir y dejar atrás de manera definitiva los rezagos y las carencias que desde hace años vienen lastimando a muchos sonorenses. Por mi parte, ofrezco seguir colaborando tal como lo he venido haciendo hasta ahora, por el bienestar de todos y cada uno de los sonorenses. Estoy convencido de que estamos dando los pasos correctos en esta dirección y me da mucho gusto que Sonora, una vez más, sea el primer Estado de la República que firma con el presidente Calderón, con la Secretaría de Desarrollo Social, un programa importante, trascendente, de gran impacto para las familias más necesitadas de Sonora.